Hoy en Retrologando vamos a hablar de una parte concreta de la obra de ese gran genio maestro de la lucidez y que nos ha abierto tantos caminos, que fue George Steiner. George Steiner nació en Neville-sur-Seine, cerca de París, en 1929, una comuna independiente de próxima, muy próxima a París, y falleció en Cambridge en febrero de 2020, hace como dice antes de ayer. Él pertenecía a una familia de judíos de origen mienes, se trasladan a Francia, pues él empieza a estudiar y en 1940 se tienen que ir a Nueva York, se exilen a Nueva York, huyendo del nazismo, porque por lo visto tenían riesgo y aparte de lo evidente. George Steiner ha sido una de las mentes más lúcidas de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es un señor que se ha dedicado a la filosofía, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la educación, a la crítica literaria, a la traducción, traducción como un, no como un mero pasar de un lenguaje a otro, sino como transmitir lo que transmite el lenguaje de una lengua a otra. También fue crítico literario, de libros, escribió un montón de libros, Steiner lector, tal, o sea, es un autor muy prolífico, ha escrito yo no sé si, como 25 ensayos, hablando de los más prepintos temas, hay que destacar también que era un polígono, traducía, de esta manera que estamos diciendo, hasta seis idiomas vivos, de los cuales tres eran sus lenguas maternas, él se crió, se educó en inglés, en francés y en alemán, de forma simultánea, eran tres idiomas que dominaba como yo el español, por ejemplo, el castellano, pero es que aparte sabía italiano y sobre todo latín y griego, porque él fue un gran reivindicador del clasicismo greco-latino, que le interesaba muchísimo y donde, a fin de cuentas, la cuna literaria y cultural y de pensamiento de la civilización occidental. Él siempre ha sido una persona muy comprometida con sus tiempos, una mente muy lúcida, con una claridad de ideas extraordinarias, se pueden compartir o no, yo sí las comparto bastante, pero entiendo que no se tiene, que se puede disentir, que no tiene que ser necesariamente, pero él razona muy bien el porqué de lo que explica, de lo que va comentando. Él no dedicó nunca un estudio a lo que es la historia, sí hizo fragmentos de obras suyas en las que aparece relacionado parte de lo que él vivió, pero no dedicó un volumen a estudiar la época de los nazis, tal y cual, algo que veremos de suma importancia en lo que nos va a centrar en lo que vamos a dedicar este vídeo. Entre sus múltiples ensayos, digo, 25 o 30 por lo menos, y voluminosos, aparte de también, entre ellos, recopilaciones de artículos, de conferencias, de cosas, tenemos Tolstoy o Dostoyevsky, que fue un estudio comparativo entre uno y otro que hizo, fue el primer ensayo que él publicó, tenemos la muerte de la tragedia, pues sobre la aplicación de la tragedia griega, sobre todo, a la actualidad, cómo ciertas esencias se han perdido, cómo otras han sido sustituidas por las novedosas y cómo otras nuevas han surgido, sin tener referencia del clasicismo, ¿verdad? Sobre todo a partir de Hassan y tal, porque claro, él habla mucho de lengua en francés, en alemán, sobre todo en francés y alemán, pero también en inglés, en italiano también, pero sobre todo en este caso, recuerdo los comentarios a propósito de Hassan, de Goethe también, en fin, es un ensayo interesantísimo, Antígonas, Antígonas, donde hace un repaso a todas las Antígonas de la griega hasta la más actual, con Bertolt Brecht, con toda la historia, en fin, un ensayo, hay que decir que no es un señor excesivamente optimista en nada, pero tampoco es un negativo absoluto, es un señor que es bastante realista, entonces ve con posibilidades, digamos, positivas, una serie de cuestiones, mientras que a otras le parece que son un absoluto desastre y que no siempre son bien entendidas, los sistemas educativos, los sistemas lingüísticos no le convencen, los actuales, en fin, seguimos con algunos de sus títulos, Lenguaje y silencio, sobre la, por un lado, la parte sobre la lingüística en sí, y la otra, la locución del silencio, la importancia de los silencios, una cosa, después de Babel, uno de sus ensayos fundamentales, donde él explica toda su filosofía del lenguaje, la gramática, etc., etc., Heidegger, Nostalgia del absoluto, La idea de Europa, es otro ensayo muy interesante, en fin, todo este trabajo ingente, le ha merecido muchísimos premios, muchísimos galardones, ser doctor honoris causa de una docena de universidades, entre ellas la de Girona, de España, y en 2001, recibió el premio Príncipe de Asturias de comunicación por su trabajo. Todo esto es lo que ha encumbrado a George Steiner, lo ha hecho conocidísimo, pero a nosotros lo que nos interesa en este vídeo es su obra de ficción, porque al contrario que otros muchos pensadores y filósofos, al contrario, o al igual que otros muchos pensadores y filósofos, ha dedicado atención a la narrativa y la ha puesto en ejercicio, la narrativa de creación, la ficción. Esta narrativa es un, ahora la repasaremos, es una constante revisión de determinados aspectos de su vida y de la vida en general, de cómo ha condicionado Europa desde la Segunda Guerra Mundial para aquí. Hay que decir que estos son unos libros de estos que, bueno, pues que pasan cosas raras. O sea, yo estos libros, yo debo decir que el primero que conocí, que es su única novela, pues yo la compré porque en aquel momento no tenía nada que leer, tenía que emprender un viaje, bueno, pues y no sé de qué manera, tenía prisa y ¡pum!, y cogí este libro. Yo no sabía de qué iba y me fascinó, me parecía absolutamente genial, sorprendente. Y después, como siempre estoy de librerías de viejo, de segunda mano y todo esto, encontré uno de los libros de cuentos y tiempo después el otro. Pero no he ido buscando, el último sí, porque el último, que mostraremos, es toda la narrativa completa, incluido un relato que no está en ninguno de los otros libros. Pero vamos, quiero decir que no son de estos libros que van buscando con intención, así como por ejemplo sus antígonas o la muerte de la tragedia, si los fui buscando sabiendo lo que me iba a encontrar o pensándolo, en Heidegger también, estos de narrativa no, estos de narrativa, pues bueno, pues por determinadas circunstancias, porque hay una verdadera suerte que esto suceda. Vamos con el asunto. El primer volumen está compuesto por tres relatos, es El año del señor, edición de Andrés Bello, que contiene, a mí me interesa sobre todo el primero, pero vamos a decir los que tiene, No regreses más, torta, torta es bueno, una, una, es un relato, a mí no me parece muy, no me parece lo mejor, sobre la polisemia también, porque aquí habla de pastel, de lo que implica la, en fin, y el indulgente Marte sobre una reflexión sobre la guerra, pero no regreses más, que es el primero, no es el más extenso, quizás sí, puede ser el más extenso, pues puede ser, bueno, unas 75 páginas, a mí me parece un relato perturbador, interesante donde los haya, y muy, de una gran eficacia. Ha sucedido la segunda guerra mundial, han pasado ya una serie de años, y a un pueblo francés que sufrió la ocupación, regresa el oficial nazi que había estado mandando en la villa aquella. Él regresa, se ha conseguido escapar de los juicios, tal y igual, y llega allí, y en el pueblo ve cómo lo reciben, porque resulta que había estado hospedado en una familia, era el que mandaba allí, el militar que mandaba allí, había estado hospedado en casa de una familia, y con la hija mayor, había mantenido una relación. Entonces cuando lo ven los del pueblo, hola, hola, qué tal, qué va, en la casa parece que lo reciben bien, y celebran los esponsales, celebran los esponsales, y en la consiguiente fiesta, es donde viene el desastre, bueno, el desastre, donde viene la venganza de la comunidad aquella, que lo había sufrido, que había padecido su arbitrariedad y sus burradas, y sus desmanes, porque es que van, claro, la historia parte del momento en que él se baja del tren y empieza a andar hacia el pueblo, y a través de la acción vamos descubriendo el planteamiento de la actualidad, que hay quien le escupe cuando pasa, y hay quien no, quien lo trata bien, por lo ocurrido durante la ocupación, momentos que en cierto flashback vamos conociendo. Sabemos de la relación con los padres de esta chica, tal y que cual. Como digo, hay la boda, y después hay un baile, y lo obligan, él no quiere, porque él escojo, él cogea, como consecuencia de la gran guerra, de la segunda guerra mundial, de una herida, y él se resiste, pero dicen que el novio tiene que bailar con la novia, porque es que si no, no... y lo hace, y todo el pueblo lo va rodeando, y no voy a decir lo que le hacen, porque ya... pero puedo decir que es la reflexión permanente de Steiner. ¿Hasta qué punto la crueldad, la maldad, y el... cómo decirlo... el... el actuar en contra del ser humano es solo potestad de uno de los negativos, o es compartida, sin justificar a los primeros? En cierta medida aquí, pues, no encontramos esto, en el sentido de que, bueno, ya digo, el desenlace es demoledor, demoledor, y es... vamos, que es que no te puedes ir de frente, a mí me... yo me quedé porque además que no me lo esperaba. Una cosa que te sorprende, muy bien escrito este relato, muy bien escrito, muy bien estructurado, muy bien desarrollado, te va llevando de la mano a donde él quiere, pero justo, ¿eh? y te deja caer en el momento que tienes que caer. Y bueno, ya digo, este libro, ese relato es el destacado, con creces. El segundo libro contiene cuatro relatos, pruebas, un poco más extenso, y tres parábolas. Pruebas, es un poco más amplio, y trata de un corrector, de un señor que corrige galeradas en una editorial, en los países del este. Y va viendo cómo va caiendo todo lo que es el comunismo, todo lo que es la Unión de la República Soviética, con el consiguiente cambio de ideología, no de ideología, de posibilidades, con la apertura que se empieza a aplicar, con lo que se pierde y lo que se gana. En parte hay otro título que me parece que mencioné antes de un ensayo, Nostalgia del Absoluto, que no tiene que ver exactamente con esto que estamos diciendo, pero en parte sí. O sea, hay una parte de nostalgia y otra parte de alegría, de la renovación. En todo caso, el protagonista lo que va viendo es todo aquello que ha conocido, todo aquello para lo que lo han educado, todo aquello para lo que lo han preparado en la vida, pues se va desmoronando todo, va poco a poco, cayendo, 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 siendo sustituido por otra cosa, con el conflicto consiguiente que genera en el poro, pues protagonista. Estas pruebas, pero hay otros tres relatos a saber discos de la isla desierta. Esto es un absurdo, esto es una tentativa narrativa de absurdo, tomando como referencia Hamlet, que Hamlet resulta que es un pedo de Horacio, de su amigo. De pronto aparecen por allí unas concepciones del mundo, pues distintas, bastante abstractas y pertenecientes al ámbito del absurdo, igual que el lenguaje que se maneja. Hasta que en un momento incluso aparecen los hermanos Marx, intervienen por allí, en un relato, es el más humorístico, el más positivo de toda su narrativa, pero vamos, también es una deconstrucción de un mundo considerado intocable, verlo desde otro prisma, pues que sí, que puede estar puesto en tela de juicio. La siguiente es Navidad, Navidad, esto ya estamos otra vez en el terreno de lo, no de lo escabroso, pero sí de lo tétrico, en fin. Esto es una cena de Navidad, qué bien, qué bien, vamos a cenar Navidad o Nochevieja, bueno, Navidad, Navidad sería Navidad. Esto yo lo leí hace tiempo, lo otro es lo que me acuerdo más, porque me lo he leído dos o tres veces. Pero esto, entonces resulta que la cena aquella, que van a celebrar a las familias, es una familia, en contexto de una familia, el padre, la madre, los hijos, tal, igual, ya mayores los hijos, y van empezando los reproches, van empezando los ataquitos, y va resultando el final, que ya nos podemos imaginar, conociendo cómo se la gasta el amigo Steiner. De manera que... Y por último, y cierra el libro, un tema de conversación, un tema de conversación, donde a propósito del sacrificio bíblico de Abraham, de matar a Isaac para ofrecérselo a Dios, pues hay toda una divagación, en clave de narrativa, sobre la validez de ciertos principios, sobre... Pues un poco lo mismo que decíamos a propósito del Hamlet, en lo del absurdo, ¿no? ¿Hasta qué punto la validez de las cosas es absoluta? ¿Todo obedece a una verdad indiscutible? ¿O hay un relativismo que se puede aplicar a todo, incluso a lo más inconcebible? Entonces, también aquí encontramos la figura del que habla, siempre la posición del personaje, de la persona, en su relación a los demás. O sea, ¿hasta qué punto lo que yo digo es auténtico? ¿Hasta qué punto entiendo que lo que me dicen es auténtico? ¿Hasta qué punto es auténtico lo que me dicen? En fin. En la línea de su pensamiento, pero son, ya digo, cuatro historias, pruebas y las tres parábolas, muy digna y muy merecedora de atención y de interés. Pero la joya de la corona, el que se lleva el premio de la narrativa, en mi opinión, el libro, uno de los libros más impresionantes que se puede leer, y siendo ficción, muy arraigado en lo que es la realidad histórica, el traslado de A.H. a San Cristóbal. Esto es una maravilla. Esto es una novela, como muy poca, bueno, a lo mejor, alguien me dice, no, no, es que hay esta otra, puede haber alguna que sea comparable a esto. Yo, de lo que yo conozco, no digo que conozca ni más ni menos que nadie, yo conozco lo que conozco y punto, pero, hombre, no se puede decir que no conozca nada, sino que tengo un cierto maje de conocimiento. Yo no conozco una novela como esta. Yo no conozco ninguna. A mí esto me parece una novela de primerísimo orden como está escrita, como está planteada, la forma de desarrollarse la novela y la temática. Y, por supuesto, el pensamiento que se deduce ella. El traslado de A.H. a San Cristóbal es el traslado de Adolf Hitler. Adolf Hitler es el protagonista, bueno, el protagonista, es el personaje en torno al cual gira la novela. Esto no tendría nada original si no fuera por el planteamiento. Estamos hablando de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, lógicamente, sabemos que se suicidó, hizo incinerar su cuerpo para que no lo pudieran coger los rusos y decir y mostrar y no sé qué, pero resulta que parece que no. ¿Por qué? Parece no, es que no, según la textil de la novela. Hay unos cazadores de nazis, unos judíos, que encuentran a un señor mayor, un viejo, en la selva del Amazonas, perdido por allí, en una aldeita de allí, que resulta ser gil. Resulta que él se había escapado sin que nadie lo supiera, guardando un secreto, por supuestísimo, y fingiendo como que había fallecido allí. Y se había escapado y se había trasladado a Hispanoamérica, se había ido recorrendo de un sitio y otro, y se había quedado allí para que no lo pudieran localizar. Pero estos tres cazadores nazis llegan a él y lo detienen. Lo detienen, lógicamente, y empiezan a hablar con sus jefes, con los puestos, pero claro, resulta que aquí estamos hablando de cazadores nazis, pero alrededor de esto hay toda una red de espionaje. A ver si en el índice... No, no, no. Creía que los capítulos tenían nombres, pero no. No vienen nombres de los capítulos. Son 17 capítulos. Bueno, la cuestión, que estos cazadores nazis lo transmiten a Israel. Oiga, que hemos encontrado... Y es Hitler. ¿Qué hacemos? Entonces, al transmitirlo, se enteran también los ingleses. Se enteran los americanos, porque tienen pinchado aquello. Se enteran los rusos. Entonces, por un lado tenemos la historia más o menos épica de estos tres cazadores nazis con Hitler para llevarlo a un sitio, digamos, civilizado, para embarcarlo en un avión y llevarlo a Israel. Algo que no sabemos si podrá suceder o no, si se llega a producir este hecho o no. Y de forma paralela vamos viendo las reacciones de los demás que lo van saliendo. En especial, me llamó mucho la atención la de los rusos, la de los franceses y la de los ingleses. De los aliados, por así decirlo. Vamos, por así decirlo, de parte de los aliados. No están todos, pero bastante. ¿Qué ocurre? Que a propósito del descubrimiento de un Hitler vivo, claro, se despiertan y renacen cosas que estaban un tanto olvidadas y un tanto dejadas de lado. Porque, claro, es que se reactiva todo, es que se renueva todo el proceso porque la clave está allí. ¿Y qué nos deja traslucir esto? Pues diversas cosas, entre otras. ¿Es conveniente que haya un Hitler ahora y dé unas argumentaciones determinadas? ¿Sirve de algo a los aliados, a las culturas aliadas, a la política, a la economía, etcétera, etcétera? ¿Que ese Hitler esté ahí como perdido con todo lo que se ha dado como considerado hecho y no haya cuestionamiento de aquello, sino que se mantenga en esa línea? Otro planteamiento no menos importante y no menos demoledor, no menos eficaz. Los nazis, evidentemente, hicieron la barbaridad del genocidio mayor de la historia y eso, ni Steiner ni nadie lo justifica ni le da. Ahora bien, los aliados tenían las manos limpias y las conciencias limpias también, porque claro, los rusos, los rusos no actuaron de forma muy distinta a los rusos, de Stalin, el comunista, Stalin de la Unión de los rusos, los soviéticos, porque esto, por ejemplo, he sabido, ellos no dejaban prisioneros cogían a 7 u 8 y aunque fuera hoy por donde iban pasando las aldeas arrasadas, las mujeres violadas, asesinadas, los niños masacrados, etcétera, o sea que actuaban igual, eran de una ferocidad horrible. Entonces, el planteamiento es, ¿Stalin fue tanto mejor que Hitler? Pues probablemente, no por comparar, no por decir, ah, no, no, es que Hitler era mejor que... no, 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 por supuesto que no, es por decir, no, 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 Hitler era una abominación, era la degradación absoluta de un ser humano, pero Stalin también, lo cual no justificaba, sino que argumenta, pero es que en Francia también sucedió lo mismo, porque Francia se dejó ocupar sin presentar batallas, porque Francia le abrió los brazos y se adaptó también a la dominación nazi, en Inglaterra, que han intentado manipular, que han intentado manejar de la historia de los hechos, es una novela muy interesante y es una novela, no es muy extensa, se ve que es un libro pues pequeñito, normal, con una letra, es cómodo de leer, y aparte de la tensión narrativa de la historia, que es muy interesante, ya digo, es todo lo que nos puede transmitir y hacer reflexionar, no es tanto, porque es que Steiner no sentencia, no dogmatiza sobre lo que está planteando la novela, sino que nos lo propone como plantamiento hecho para que nosotros seamos los que a través de la meditación y la reflexión lleguemos a nuestras propias conclusiones, a mí me parece un libro maravilloso, me parece un libro plural, un libro impresionante y un libro que a cualquier persona que quiera se lo puedo recomendar, estas ediciones que he enseñado son las antiguas, pero, como dije al principio hay un libro más reciente en lo profundo del mar, John Steiner, que reúne toda la narrativa de Steiner, esto yo lo compré en inglés porque no estaba en español y justamente a las dos semanas de comprármelo lo vi y lógicamente en ciruela y lógicamente me lo compré, claro, porque me lo compré si ya tenía lo anterior, porque aquí viene el cuento, el rato que da título al libro que en mi opinión no es muy certero, no es de lo mejor, desde luego, es bastante mejor y sobre todo la novela es una maravilla, pero es interesante, es un relato sobre una persona, un individuo que va en un barco y que él tiene siempre pesadillas de que va a morir ahogado, de que va a morir ahogado y entonces en un barco claro, tiene más posibilidades de que el barco se hunda o que él se caiga y se ahogue, más que si está en su casa, por ejemplo, y es los pensamientos que le van generando esta especie de paranoia justificada por el hecho de que va en un barco y después reúne pues todo lo que hemos ido viendo, mira, aquí tenemos lo profundo del mar que además por lo que parece aquí es de sus primeros relatos porque pone aquí 1956, aquí viene la fecha, el otro, lo ha dado el gilera del 78, que es lo segundo que, bueno, en fin, vamos viendo Dulce Marte del 64, ya lo relato, bueno, el trabajo de Adolf Hitler, no vuelvas, pastel, bueno, pastel, es que aquí la traducción es distinta, no vuelvas, no regreses, pastel, es torta, que es lo que decía antes, Dulce Marte, sí, pruebas, discos para una isla desierta, Noel, Noel, Navidad, y un fragmento de conversación, o sea, los títulos son distintos, las traducciones son diferentes, pero los contenidos son los mismos, ¿cuál es la ventaja de este libro? Pues aparte de que está todo reunido, que es asequible, es un libro relativamente reciente, de 2016, y pues, pues, se encuentra todavía y se puede leer esta maravilla, que a mí me parece una obra portentosa, mientras que los otros, pues ya van del 87, del no sé qué, y ya es más difícil deslocalizar, quizás la novela de Mondadori, quizás esté más disponible, lo de Destino, creo que está descatalado, y lo de Andrés Bello, por supuesto, es inencontrable, por lo tanto, en este libro, pues está todo, por tanto, que qué menos que recomendarlo, ya digo, que a mí el primer relato, hombre, me dejó un poco frío, pensando que, pero no, no, pero es que el conjunto, es un, ya digo, con especial relevancia de la novela, es un, una literatura maravillosa, y que de luego, no decepciona, y que, puede generar, pues, debates, puede generar coloquios, ¿por qué? Porque ya digo, que no es una persona, Steiner, que se dedique a imponer lo que él cree, sino al revés, él sugiere, lógicamente, él, o, o bien de forma explícita, plantea soluciones, o bien, deja, digamos, la cuestión, abierta, para que cada cual, aporte la suya, a mí me parece que, es una narrativa de primer orden, lo bien que está escrita, lo bien que está desarrollada, lo bien que, que fluye esta narrativa, y sobre todo, todo lo que nos induce, alrededor, a pensar, no es una literatura, podríamos decir, de kiosco, no es una literatura ligera, de leer, como si uno lee, una revista al corazón, ni nada de esto, una literatura que requiere, un cierto compromiso, por parte del lector, necesita una implicación, por parte del lector, porque si no, esto no funciona, pero claro, es que el autor, te lo pone muy fácil, porque es que, está muy bien escrito, y está muy bien tramada, las acciones, para que el lector, caiga, y no, 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 no se quiera separar, de los libros, en fin, como siempre, pues recomendarte, esta lectura, óptima, en mi opinión, y por nuestra parte, si te ha gustado el vídeo, pues te agradeceremos, que le de, al me gusta, la manita así, que te suscribas, si todavía no lo has hecho, que no cuesta nada, que no hay que hacer nada, nada más que darle al botoncito, de suscribirse, y ya está, si te apetece, y lo ves bien, recomendárselo a gente, que le pueda interesar, el canal, y nada, pues muchas gracias por todo, y saludos, hasta pronto.